Que el Señor bendiga a los hermanos, gloria al Señor. Vamos a leer las escrituras, gloria a Dios. En Proverbios 8, 7, gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, confirmen con un amén. Gloria al Señor. Proverbios 8, 17. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Te adoramos, Padre, en esta hora. Te bendecimos, Señor, por tu palabra bendita y gloriosa y también por tu misericordia infinita. Bendito Dios, gloríficate en esta noche, Señor. Sea usted hablando y no yo. Yo enmudezco en esta hora, Señor. Yo enmudezco y habla tú, Señor. Estamos cansados, Dios mío, de escuchar la voz del hombre. Queremos escuchar tu dulce voz en esta hora, Dios mío. En el nombre de Jesús, gloríficate, Padre. Tu nombre será exaltado y glorificado en esta noche. Sea el nombre de Jehová bendito en esta noche. Sea tu nombre bendito para siempre. Sea tu nombre bendito, Dios. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas, Señor, que se opone y que trae confusión y que trae un obstáculo para no escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, atado de pie a cabeza en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El tema de esta noche lo hemos titulado Un Encuentro con Dios. Gloria al Señor. Un Encuentro con Dios. Bendito sea su nombre. Bendito Dios. Muchas veces los hombres, Gloria al Señor. Y pongan mucha atención. Gloria al Señor. Porque es muy interesante. Gloria a Dios. Muchas veces los hombres se alegran con solo el hecho de salir en la TV. Y se arreglan, se perfuman. Y dicen, yo voy a salir en la TV esta noche. Yo tengo que estar ahí. Porque saben que se pueden encontrar y ser con el mayor de la ciudad. O se pueden encontrar con un celebrity. O se pueden encontrar con alguien famoso. Y eso lo va a hacer famoso. Lo va a hacer grande. Y van a ser reconocidos por la TV. Van a decir, me vieron en la TV. Yo estuve en la TV. Gloria al Señor. Fueron encontrados por la TV. El canal 8, el canal 10, el canal 12. Cual sea que sea el canal. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Ahora, Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Un Encuentro con Dios. Hay otros que se alegran con solo tomarse una foto con Jackie Chan. Bendito sea el Señor. O con Arnold Schwarzenegger. Dicen, yo estuve a la parte de Jackie Chan en Hollywood. Y me encontré con él. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Pero eso a nosotros, los cristianos, no nos motiva eso. Gloria al Señor. Y muchos van en las calles los días viernes cuando es el día feriado para ellos. El holiday de ellos, de muchas religiones, es el día viernes. Los musulmanes es el día viernes. El de los judíos es el sábado. Y el de los cristianos aparentemente es el domingo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y usted ve a los judíos ese día, el sábado, ellos no hacen nada. Ellos van a la sinagoga, se arreglan, se ponen los mejores trajes. Se miran espectacularmente, se miran como una estrella. Como una estrella de cine. Se ven bien arreglados. Se ven bien, andan bien perfumados, bien vestidos, con un mejor carro, con un carro del año. Usted los ve bien, pero bien preparados. Porque saben que van a encontrarse con alguien. Gloria al Señor. Así los musulmanes, ellos, ellos, todo es pecado. Ellos se lavan los pies. Ellos hacen esto. Ellos hacen lo otro. Porque cuando van al templo, ellos van bien arregladitos. Aún antes de entrar al templo, ellos tienen más reverencia que muchos cristianos. Gloria al Señor. El musulmán, el musulmán antes de entrar al templo, tiene que levarse la mano porque es inmundo. Y no puede entrar con la mano sucia a orar. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Nosotros muchas veces los cristianos deberíamos de ser así como los musulmanes, como los judíos, como todas las otras religiones que tienen respeto a Dios. Pero nosotros muchas veces no respetamos a Dios. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Más sabiendo nosotros que tenemos al Dios verdadero. Gloria al Señor. Tenemos que respetarlo aún más y tener reverencia. Gloria al Señor. Porque sabemos que no nos hemos encontrado con un hombre de la tierra. No nos hemos encontrado con un celebrity de la tierra. No nos hemos encontrado, hermanos, con una religión. Nos hemos encontrado con el Cristo de poder. Con el Cristo de la gloria. El que resucita a los muertos. Con ese nos hemos encontrado. Y tenemos que aprender a conocerlo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. No es cualquier persona con el que nos hemos encontrado. Es con el Cristo de la gloria. Con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y al encontrarnos con el Señor. Oiga bien. Un encuentro con Dios. Todo cristiano, toda persona que ha tenido un encuentro genuino con Dios o con el Espíritu Santo cambia. Gloria al Señor. El Señor no puede quedarse estancado. Tiene que ir mejor. Mejor. Tiene que ser más humilde. Tiene que ser más obediente. Tiene que ser, hermano, más cristiano. Mejor cristiano. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Mire bien. A un Pablo. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Pablo cuando tuvo un encuentro. Gloria al Señor. Ahí en el Hechos 9.1. Pueden buscarlo. Mientras yo hablo. Gloria al Señor. Hechos 9.1. Y Pablo se encontró con Jesucristo. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco a matar a los cristianos. Y el Señor se le aparece. Mire. ¿Qué le pasó? Cuando Pablo se encontró con Jesucristo. Se cayó del caballo. Así tenemos que hacer nosotros. Caernos del caballo. Caernos al piso. Postrado. Bendito sea su nombre. Muchos levantan el pecho. Dicen. Yo conozco a Dios. Yo me he encontrado con Dios. Yo he tenido un encuentro con Dios. Mentira. El que se encuentra con Cristo. Cae al piso. Bendito sea su nombre. Para siempre. Y no importan las circunstancias que se encuentre. Porque a un Juan. Estando preso en la isla de Pasmo. Mire. Y le dijo el Espíritu Santo. Sube acá. Le dijo. Bendito sea el Señor. Y dice que se encontró con el Cristo de la gloria. Y cayó como muerto. Dice la Biblia. Cayó postrado. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Para siempre. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a leer ahí en el libro de Hechos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Bendito sea el Cristo de la gloria. Gloria al Señor. Para siempre. Hechos 9. Gloria al Señor. 9.1 dijimos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Mira que tremendo. Dice Saulo. Respirando aún amenazas. Y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A fin de que el que si hallase a algún hombre o mujeres de este camino, o sea, el camino de Dios, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco. Está más cerca, no había llegado a toda la ciudad. Oiga, qué tremendo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Se encontró Pablo aquí con el Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, qué tremendo. Pablo se encontró, hermano. Se encontró con el Cristo. Con el Cristo de la gloria. Con Jesucristo. Con el dador de la vida. Mira qué privilegio. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Se encontró con el Señor. Bendito. ¿Cuántos de los que estamos aquí no quisiéramos encontrarnos con el Cristo de la gloria? Bendito sea su nombre para siempre. Y esto no es como dicen unos por ahí, los del G12. Un encuentro. Van a un encuentro. Eso no encuentran nada. Vamos a encontrar al Cristo de poder, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Y para encontrarlo no es fácil. Este camino no es fácil para encontrarlo. Es difícil. Bendito sea su nombre. Oye que tremendo. Para encontrarlo, tiene que pasar en veces muchas pruebas. Bendito sea Dios. Si usted lee el capítulo de Job. Del capítulo 1 al 42. Se va a dar cuenta que en los primeros capítulos. Hermano. Job pasó unas miserias terribles. Pasó unas pruebas terribles. Para poder encontrarse con Jehová de los ejércitos. Tuvo que pasar, hermano, muchas tragedias. Mire, se le quemó la casa. Se le murieron los hijos. Se le murieron las hijas. La esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Se le quemaron, le mataron los camellos. Le mataron las ovejas. Todo se le destruyó. Se enfermó. El diablo le puso una sarna maligna en su cuerpo. Bendito sea el Señor para siempre. Se sentía a morir. Bendito sea Dios. Pero en el capítulo 42 dice. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te bendigo. Bendito sea su nombre. Tenemos que pasar en veces muchas pruebas. Nosotros no quisiéramos eso, ¿verdad? Para conocer a Dios. Empecemos a conocerlo desde ahora. Como dice en Proverbio. Yo amo a los que me aman. Si usted ama a Dios, Dios le ama. Y dice, pero me encuentran. Los que temprano me buscan, dice la Biblia. Bendito sea su nombre para siempre. Yo pude experimentar este versículo. Este versículo yo desde muchos años atrás, yo me lo sé. Y dije, vamos a ver si es cierto lo que dice la Biblia. Yo reté la Biblia y la comprobé. Y mire, me quedé callado. Comencé a buscar a Dios. Me encerré a buscar. A buscar al Señor con desesperación. Y comencé a escuchar la voz. Así como los profetas. Así como los reyes. Así como, hermanos, los patriarcas. Así como los antepasados escuchaban a Dios. Él se puede dejar escuchar. Él puede hablarnos. Si usted le busca. Si le busca rápido. Si le busca temprano. Si le busca con amor. Si le busca con desesperación. Que sea Él su primer amor. Que sea Él su primer amor. No sea el trabajo. Que sea Él, Él. Dios bendito sea su nombre. Cuando ponemos a Dios el número uno. Entonces lo vamos a encontrar. Cuando pongamos a Dios, hermanos. Antes que todas las cosas. Entonces vamos a experimentar lo que es un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Y lo va a sentir, hermano. Una potencia en usted. Va a sentir a Dios como río de agua viva. Bendito sea su nombre. Esto no es, hermano, una emoción. Esto no es un cuento. Esto no es una religión. Esto es una relación personal con el Señor. Sentir a Dios es lo más grande que puede haber en la vida. Encontrarse con Dios. Bendito sea su nombre. Es lo más maravilloso que el hombre puede experimentar. Bendito sea su nombre. Si a mí me dijeran, te doy 5 millones de dólares. Pero que se apague de ti la bendición de Dios. Yo diría, quédate con dinero. Me quedo broke. Pero quiero sentir a Dios. Bendito sea su nombre. Mira, aún el joven Ríos, perdón, Lázaro, el méndigo, cuando, bendito sea el Señor, cuando él murió, dice que la presencia se encontró con Cristo. Se encontró con el Señor. Aún que era méndigo, se estaba muriendo de hambre. Bendito sea el Señor. Pero tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Tuvo un encuentro con el Salvador. Con el Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Jeremia, aún cuando era niño, tuvo un encuentro con el Señor. Y le dijo, Jeremia lo llamó. Y le dijo que iba a profetizar. Le dijo, no, no, Señor, solo soy un niño. Le dijo, no digas que soy un niño. Tú vas a profetizar a las naciones. Le dijo. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Enoch, dice en el libro de Génesis, caminaba con Dios, dice la Biblia. Oiga, andaba con Dios y se lo llevó Dios. Bendito sea su nombre. Porque tuvo un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios no es solo ir a la iglesia. Tener un encuentro con Dios no solo es leer la Biblia. Tener un encuentro con Dios no solo es orar. Tener un encuentro con Dios es sentirlo hasta lo más profundo del ser. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Y Moisés tuvo un encuentro con Dios también. Y le dijo, Moisés, le dijo, quitate el calzado de tus pies. Y una zarza que ardía pero no se consumía. Y a voz de Dios le hablaba a un hombre. Miren, se tiró el piso. Porque miren, ahí le dice que no hay quien vea a Dios y viva. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea el Señor. Y le hablaba a Moisés y le decía, hablaba con él y le daba instrucciones. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor para siempre. A un Abraham miraba que venían ángeles. Bendito sea el Señor. Venían tres personajes. Pero uno de ellos era Dios. Venían ahí a visitarle. Bendito sea el Señor para siempre. Y de Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, le dijo. Gloria al Señor. Dios habla. Cuando hay un encuentro con Dios, Dios habla. Bendito sea el Señor para siempre. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y no se estaba dando cuenta. Estaba peleando con un ángel, dice la Biblia. Con el ángel de Jehová. Estaba peleando Jacob. Por una bendición. No, le dijo, suéltame. No te dejo. No te dejo. Si no me bendices, yo no te voy a soltar, le dijo. Había tenido un encuentro con Dios. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuánto quisieran tener ese encuentro con Dios? ¿Cuánto quisieran estar en la posición que estuvo Jacob? Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Vamos a leer en Ezequiel 8.2. Bendito sea el Señor. Mi alma te bendice. Gloria al Señor. Oiga lo que dice. Y miré. Y aquí. Vi una figura. Qué tremendo. Que parecía de hombre. Desde sus lomos. Para abajo fuego. Y desde sus lomos para arriba. Parecía resplandor. Era mitad fuego. Y mitad resplandor. Miren. No vio a cualquier persona. No vio a cualquier Dios. No vio a cualquier religión. Él vio al poderoso Dios. Como mitad fuego. Y mitad resplandor. Bendito sea su nombre. Cuando tenemos un encuentro con Dios. Vamos a conocer a Dios tal como es. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? Gloria al Señor. La Biblia dice. El que no busque no va a poder encontrarlo. Porque la Biblia dice. Que cuando suene la trompeta. Nos vamos a encontrar con Él. En el aire. Entonces tendremos un encuentro con Dios. Si andamos rectamente. Si andamos en santidad. Si caminamos en obediencia. Entonces vamos a encontrarnos con Jesucristo. En las nubes. En el aire. Entonces estaremos con Él. Para siempre. Dice la Biblia. Y para siempre estaremos con el Señor. Dice la Biblia. Y le veremos cara a cara. Tal como Él es. Bendito sea su nombre. Para siempre. Deberíamos de estar gozosos. Que hemos encontrado el verdadero camino. Deberíamos de estar alegres. Deberíamos de estar hermanos regocijándonos. Que nos hemos encontrado con el Cristo de poder. Con el Cristo de la gloria. Con Jesucristo. Quien perdonó nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Por amor. ¿Quién buscó a Dios? Dígame. Él nos encontró a nosotros. Él nos encontró. Estábamos perdidos. Dice la Biblia. Pero Él nos halló. Bendito. Hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Con el Dios verdadero. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Le damos en Isaías 6.1. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Oiga lo que dice. Bendito sea su nombre. Dice. Del uno en adelante. En el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor. Oiga. Oiga lo que dice Isaías. Oiga lo que dice el profeta Isaías. En el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor. ¿A quién vio? Al Señor. Al Señor. Dice. Sentado sobre un trono. Qué lindo. Bendito sea su nombre. Alto y sublime. Y sus faldas. Llenaban el templo. Cuánto no quisieran ver a Dios así. Cuánto no quisieran. Cuánto no quisiéramos hermano. Ver a Dios así. Una visión gloriosa. Bendito sea su nombre. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Veían serafines, querubines. Gloria al Señor. Tuvo un encuentro Isaías con Dios. ¿Cuántos han tenido experiencias con el Señor? Si no las han tenido, preocúpese. Si no han tenido un encuentro con Dios, preocúpese. Esto no es religión. ¿Cuántos han tenido experiencias con el Señor? Wow. Preocupémonos si no sentimos a Dios. Preocupémonos si no hemos tenido un encuentro con el Señor. Porque cuando uno es encontrado por el Señor o tiene un encuentro con el Señor, empieza a experimentar el primer amor. Primero Dios. Segundo Dios. Y tercero Dios. Bendito sea su nombre. No hay otra cosa delante de Dios si anda uno en el primer amor. Si anda haciendo las primeras obras. Todo el tiempo es Dios. Su boca no se canse de hablar de Dios. Dios es número uno para él o para ella. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Abran su Biblia en Lucas ahora. 5.11. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Un encuentro con el Señor. Un encuentro con Dios. Lucas 5.11. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando Pedro se encontró con el Señor, habían dos barcas y no había pescado nada. Y el maestro lo encontró y le dijo, ven y yo te voy a hacer pescador de hombres. Gloria al Señor. Y Pedro no se atreía ni a verlo. Le dijo que se apartara de él porque él era pecador. Pero se había encontrado Pedro con el Cristo de poder. Y después, ¿y después qué pasó? Hubo un cambio sobrenatural sobre Pedro. Predicó, se ganó 5.000. Después predicó, se ganó otros 3.000. 8.000 almas. Miren qué tremendo. Si no han tenido un encuentro con Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Ahora, así mismo, Lucas 24.13. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que dice la Biblia. Y aquí, dos de ellos iban, esta experiencia me gusta mucho, pon atención, mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Más abajo dice, pero levantándose Pedro, corrió el sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los, perdón, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora dice el 13. Oiga, esto es lo que quería leer. Y aquí, dos de ellos iban en el mismo día, oiga, en el mismo día, a una aldea llamada Emaús, Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo. ¿Quién? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Tuvieron un encuentro, se encontraron con estos dos varones rumbo al camino de Emaús. Iban platicando y discutiendo del Señor y de la salvación y quien busca mal de Dios, este y el otro, y de repente el Señor se les aparece ahí hablando con ellos. ¿Cuántos quisieran que el Señor se sentara en la palabra ahorita? Que ustedes les digan, aquí estoy yo. Él es real, hermanos. Usted puede tener un encuentro con Dios en el carro, en la casa, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, donde sea que se encuentre, puede tener un encuentro con Dios. Bendito sea el Señor. Un encuentro con Dios. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Amor en Génesis 32, 22. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Dice, Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, Y pasó el vado de Jacob. Jaboc, perdón. Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así quedó Jacob solo. Muchas veces nos encontramos con Dios cuando estamos solos, cuando estamos atribulados, cuando estamos en prueba, cuando estamos, hermanos, necesitados. Es cuando Dios llega. Ahí es cuando Dios llega. Ahí es cuando Dios llega. Bendito sea el Señor para siempre. Pon atención, por favor. Oiga lo que dice. Dice el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, perdón, el 24. Así que quedó Jacob solo. Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Oiga, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dice la vida que toda la noche lucharon, ¿eh? Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Digamos nosotros lo mismo. Cuando tengamos un encuentro con Dios, lléname. Lléname más. Lléname más. No me dejes. Lléname más. Yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Bendito sea su nombre. Se encontró. Se encontró con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Todo varón de Dios y toda mujer de Dios que ha tenido un encuentro con Dios, tiene una experiencia sobrenatural. No queda así como que yo sé literalmente, o yo sé porque he leído, o yo sé porque me han contado, de un Cristo de poder. No, no. Usted va a saber lo que es Dios cuando tenga un encuentro con Él. Cuando tenga un encuentro con Él. Cuando usted tenga cáncer y Dios le cure del cáncer. Usted puede decir, Él es mi sanador. Yo lo he encontrado a Él. Amén. Y está en la cárcel y de repente lo haya metido en la cárcel a usted injustamente y venga Dios y un ángel le abre la puerta y le dice, sal de aquí. Gloria al Señor. Ese es un encuentro con Dios. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor para siempre. Yo amo a los que me aman y me encuentran a los que temprano me buscan. Gloria al Señor. Esa es la clave. Si empezamos a buscar a Dios porque le amamos, lo vamos a encontrar. Gloria al Señor para siempre. Bendito. Pero descuidémonos y va a ver si lo encuentran. No va a encontrar nada. Lo que va a encontrar son problemas y tribulaciones. Gloria al Señor. Y si muere sin Cristo o si morimos sin Cristo, no nos vamos a encontrar con Él. Nos vamos a encontrar con los demonios y con el diablo. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Pues entonces, hermano, asegurémonos que nos hemos encontrado con Él. Porque solo en Él tendremos refugio. Solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Solo Él nos puede guiar ese camino para la salvación. No hay otro camino. No hay otro Dios. Solo Él. Bendito sea su nombre. Por eso asegurémonos, asegurémonos, asegurémonos que nos hemos encontrado con Él. Que tengamos un encuentro genuino con Él. Bendito sea su nombre para siempre. Pongámonos en pie a meditar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un encuentro con el Señor. Un encuentro con Dios. Bendito sea su nombre. Queremos tener un encuentro con Dios. Así como Jacob. Así como Pedro. Así como Moisés. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así como Ezequiel. Así como Jeremías. Así como Isaías. Gloria al Señor para siempre. Así como esos hombres que iban en camino para Emaús. Gloria al Señor. Queremos tener un encuentro con Él. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Un encuentro con Dios. Gloria al Señor. Tener un encuentro con Dios no es tener un encuentro con la religión. Tener un encuentro con Dios no es tener un encuentro con un hombre de la tierra. Tener un encuentro con Dios es tener un encuentro con el Cristo de poder. El que nos ama. Todo el tiempo Dios ha querido tener comunicación con los hombres. Ha querido tener una amistad con el hombre. Pero el hombre no ha querido. El hombre ha rechazado todo el tiempo ese llamado. Y Dios nos ama. Y Él quiere que tengamos comunión con Él. Miren lo que dice la Biblia. Que Él está a la puerta y llama. Si alguien oye su voz. Si alguien atiende a esa voz maravillosa. Dice que Él va a entrar. Y va a cenar con Él. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Por eso si hoy escuchamos su voz. No enduruzcamos nuestros corazones. Atendamos a la voz de Dios. Posiblemente quiere un encuentro con usted. Posiblemente quiere un encuentro con nosotros. Dios quiere tener un encuentro con usted. Quiere que lo encuentre. Él quiere trabajar en su vida. Él quiere glorificarse en usted. Él quiere manifestar su gloria en usted. Él no tiene acepción de personas. Él no hace de menos, hermano. A nadie. Él quiere manifestarse en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos de los que están aquí con sus ojos cerrados quisieran encontrarse con el Cristo de la gloria? O encontrarse con el Espíritu Santo y que le hablara y que lo usara y que se manifestara su poder en su vida. Así con los ojos cerrados usted puede levantar su mano. Si quiere un encuentro con el Cristo de poder. Con el Cristo de la gloria. Solo créale a Él. Él quiere encontrarse con usted. Así como se encontró con esos dos hombres que iban rumbo a Emmaús. Así quiere encontrarse con usted también. Y conversar con usted. ¿Cuánto tiempo nos hemos alejado de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos descuidado en la oración, en los ayunos, cuentos? Él quiere manifestar su gloria en usted. Él quiere buscarlo. Quiere hallarlo. Él quiere encontrarse. Él quiere tener un encuentro con usted. Bendito sea su nombre. Olvídese de lo cotidiano. Olvídese de lo que le rodea. Olvídese, hermano. Bendito sea su nombre. Porque aún Lázaro no tenía ni que comer. Pero él se encontró con el Cristo de la gloria. Juan estaba preso y se encontró con el Cristo de la gloria. Bendito, ¿qué es lo que nos estorba para no tener ese encuentro con Dios? ¿Qué es lo que nos exhibe de obstáculo para no poder encontrar a Dios? ¿Qué es lo que nos estorba para no poder acercarnos a Él? Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué es lo que nos hace alejarnos de Él? Gloria al Señor para siempre. El diablo es un mentiroso. Y Él quiere hacernos, hermano, creer que estamos bien. El diablo es mentiroso. Y Él quiere hacernos creer que todo marcha bien. Cuando sabemos que no es así. Porque si no sentimos a Dios, no nos hemos encontrado con Dios. No hemos tenido un encuentro con Él. Si no sentimos su presencia, estamos lejos de Él. Estamos lejos de Él. Si no hemos sentido sus caricias. Si no hemos sentido su presencia. Si no hemos sentido el Espíritu Santo como río de agua viva. Estamos lejos. Estamos lejos. Necesitamos encontrarnos. Necesitamos tener un encuentro con Él. Si antes hablamos en lenguas y ya no hablamos. No estamos encontrándolo. No hemos tenido un encuentro con Él. Necesitamos activarnos de regreso. Porque necesitamos estar todo el tiempo con Él. Bendito sea su nombre. Si nos hemos descuidado. Si hemos descuidado la oración. Si hemos descuidado la palabra. Si hemos descuidado el congregarnos. Si hemos descuidado Dios mío. Bendito sea su nombre. El amar aún a nuestros enemigos. Estamos lejos. Estamos lejos. Estamos lejos. Estamos lejos. Y cuando suene la trompeta, no nos vamos a encontrar con Él. Meditemos. Reflexionemos. Antes de que sea tarde. Meditemos. Reflexionemos. Antes de que sea muy tarde. Un encuentro con Dios. Un encuentro con el Maestro. Cuando tengamos un encuentro con Él. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Él transforma las cosas. Pero tenemos que encontrarlo. Tenemos que buscar la forma. De buscarlo. De encontrarlo. Tenemos que hallarlo. Tenemos que pelear. Como Jacob. Por esa bendición. Por esa bendición. Tenemos que buscarlo. Buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios, hermanos. Mientras pueda ser hallado. Busquemos ese camino. Antes de que sea tarde. Tenemos que buscarlo. Necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos encontrarnos con el Espíritu Santo. Necesitamos encontrarnos con el Maestro Divino. El que perdona. El que te ama. El que te liberta. El que quiere ayudarte. En tus pruebas. En tus tribulaciones. Él. Él. Solo Él. Tenemos que encontrarnos con Él. Un encuentro con Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos sus caricias. Su amor. Su misericordia. Gloria al Señor para siempre. Necesitamos un encuentro en esta noche. Necesitamos un encuentro en esta noche. Necesitamos un encuentro en esta noche. Con Cristo. Con el Espíritu Santo. Con Dios. ¿Cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen hambre? Vengan y beban del agua gratuitamente. Vengan y coman pan del cielo. Maná del cielo. Es gratis. Eso no se vende. Es gratis la bendición de Dios. Pero hay que pelearla. Como Jacob. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos quieren encontrarse con la bendición hasta que raye el alba? Aunque cueste. Cueste lo que cueste. ¿Cuántos quieren eso? Aunque se enfermen. Aunque se le queme la casa. Aunque se le muera el ganado. Aunque se le muera todo. Las cabras todo. Aunque se muera quien se muera. Que esté a la par de usted. ¿Seguiremos amándole? Gloria al Señor para siempre. Aunque no tengamos que comer. Aunque no tengamos trabajo. Pero queremos encontrarnos con Él. Con Él. Con Él. Con Él. Con Cristo. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos quieren un encuentro con Él? ¿Cuántos anhelan su presencia? ¿Cuántos anhelan su presencia? ¿Cuántos quieren de Él? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren que Cristo venga y la visite? ¿Cuántos quieren? Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Oh Dios mío. Estamos cansados de religión. Estamos cansados solo de sentarnos en una banca. Estamos cansados solo de leer y leer y leer. Estamos cansados solo de orar y de orar y de orar. Estamos cansados de llorar y llorar y llorar. Y no sentir nada. Bendito sea su nombre. Queremos sentir su presencia. Queremos encontrarnos con Dios. ¿Cuántos verdaderamente quieren eso? ¿Cuántos quieren encontrarse con el Cristo del poder? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Oh bendito sea su nombre para siempre. Si su respuesta fue sí, yo quiero. Entonces haga lo que dicen proverbios. Gloria al Señor. ¡Amenlo! Y lo va a encontrar. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Bendito. Y búsquelo temprano. Búsquelo rápido. Búsquelo con desesperación. Antes de que sea tarde. Antes de que suene la trompeta. Gloria al Señor. Muchos se van a quedar vacíos. Sin presencia del Espíritu Santo. Por una vergüenza de pasar al frente. Gloria al Señor. Muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar en esta ciudad. Muchos se van a quedar. Por el orgullo. A un Pablo cayó cuando se encontró con el Maestro. Cayó al piso del caballo. Y se quedó ciego. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Ante su presencia tiembla la tierra. Dice la Biblia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Desea un encuentro con Dios. Desea sentir a Dios. Es lo más maravilloso que el hombre y la mujer puede experimentar en la vida. Esto no es religión. Esto no es religión. Esto no es un pasatiempo. Es de sentir su gloria. Es de sentir su presencia. Gloria al Señor. Es de sentirse. Mire gozoso. Porque lo sentimos como río de agua viva. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Dios. Verdaderamente. Si quiere un encuentro con Dios. Desde esta noche en adelante. Va a buscar a Dios. Y le va a pensar dos veces. Ofender a Dios y a su hermano. Si quiere un encuentro con Dios en esta noche. Si quiere un encuentro con el Espíritu Santo. Comencemos a caminar rectamente. Con el celo de Dios. Con el celo y el temor de Dios. Y a su palabra. Gloria al Señor. Un encuentro con Dios. Yo no me canso de decir esa palabra. Yo no sé. Pero esa palabra ha marcado mi corazón todo el día. Un encuentro con Dios. No es cualquier persona que va a tener un encuentro con Dios. Gloria al Señor. El rey David dijo. Mi embrión vieron tus ojos. Gloria al Señor. Aún desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Le dijo. Gloria al Señor. Confiéselo mi hermano. Sin pena. Diga. Tú eres mi Dios. Yo quiero tener un encuentro. Dígalo. Yo quiero un encuentro contigo. Espíritu Santo. Confórmame. Lléname. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todos cerremos los ojos. Todos ciérrenlo. Por favor. Ciérrenlo. ¿Cuántos? Solo Dios lo está viendo. ¿Cuántos quieren un encuentro con Dios? Genuinamente. Levante su mano. Bendito sea tu nombre, Señor. Que el Señor bendiga las manos que se levantaron. Te damos gracias, Padre, en esta noche. Por tu palabra bendita y gloriosa. Que ha marcado nuestro corazón. Queremos encontrarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Tu nombre fue glorificado. Antes de despedirnos. Si alguien tiene deseo de pasar, no tenga pena. Pase. No vamos a orar por usted. Usted va a tener un encuentro con el Señor. Él va a orar por usted. Él va a trabajar con usted. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un encuentro con Dios. Un encuentro con el Señor. Oh, Dios mío. Yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero sentir tu presencia. Como ríos de agua viva. Oh, Dios mío. Yo quiero sentir tu presencia. Así como los antiguos sintieron tu presencia. Oh, Dios mío. Gracias por tu palabra. Oh, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Nos hemos encontrado contigo, Señor. Cámbianos. Las debilidades, Dios mío, que tenemos. Transformalas en fortalezas. Glorifícate, porque somos humanos y todos cometemos errores. Glorifícate en cada vida que está presente. En mi vida y todos los que están aquí. Que esta palabra nos marque para siempre. Porque queremos tener un encuentro contigo, Señor. Y cuando suene la trompeta queremos verte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios, por lo menos. Bendito. Gloria a Dios, diga. Gloria al Señor. Que Él nos ha encontrado. Gloria al Señor. Porque estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos ha encontrado. No es para quedarnos callados. ¿Cuándo estamos de acuerdo? Yo no me puedo quedar callado. Si nos quedamos callados, el techo va a hablar. Las paredes van a decir, gloria a Dios. Por lo menos digamos, gloria a Dios. Me rescataste del pecado. Dígalo. Gloria al Señor. Gracias. Diga gracias. Dígalo. Gracias. Gracias. Dígalo. Gracias. Gracias, Señor. Porque me salvaste. Diga. Hemos tenido un encuentro con Él. Gloria al Señor. 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 Yo siento como que, no sé, seré yo, no sé. Pero tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. no nos podemos quedar callados no tengamos pena gloria al Señor Él nos salvó Él nos redimió, Él derramó toda su sangre Él no tuvo pena para morir por nosotros Él no tuvo pena por morir por el pecador por el borracho, por el adultero por la prostituta, Él no tuvo pena Él no tuvo miedo, Él no tuvo vergüenza no se avergonzó nosotros teníamos que habernos avergonzado Él nos ama pero digámosle a Él, te amamos Señor, dígaselo te amamos Jesús, dígale Dios mío, Él nos ama aún siendo pecadores cometemos errores todos los días pero Él nos sigue amando reconozcámoslo Dios mío, ¿qué pasa? bendito sea su nombre bendito Dios oh Señor bendito si pudiéramos entender tu amor estuviéramos corriendo desde regocijo yo no sé pero yo tengo que decir esto oigan estaba un hombre en el templo paralítico y llegó Pedro y Juan parece a orar por Él le pusieron lo vio le dijo Pedro y le dijo yo no tengo oro yo no tengo plata pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate le dijo y ¿sabe qué? el nombre dijo Jesús me sanó dijo y gritaba dice la Biblia y saltaba te regocijo saltaba miren así miren saltaba por todo el templo y le decía a los hipócritas miren le decía a los fariseos fariseos hipócritas Él me sanó Jesucristo me sanó ahora soy libre ahora soy libre me sanó me sanó me sanó gritaba como loco y nosotros nos agradecemos a Dios Él nos da el trabajo Él nos da la vida Él nos da salud Él nos da todo Él nos trajo a Canadá Él nos da bendiciones y no podemos decir gracias wow wow bendito oiga esto otro bendito habían habían diez hombres que Dios les hizo un milagro y solo uno les dio sanidad solo uno siéntate solo uno solo uno les dio gracias tenemos que aprender a ser agradecidos verdaderamente se ha puesto a pensar hermano siéntate bueno se ha puesto a pensar hermano que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios nosotros lo hemos tenido cuánto no quisieran estar en esta posición están perdidos hermano en otras religiones usted oh bendito Dios oiga lo que voy a decir sea sincero mejor dicho seamos sinceros si hubiéramos nacido en la India usted usted cree que hemos tenido un encuentro con Dios como los hindú ellos adoran a la rata ellos adoran a la vaca usted cree eso y mire usted hubiera usted hubiera si hubiera nacido en China usted cree que usted usted es salvo muchos chinos adoran a Buda la mayoría denle gracias a Dios que el Señor lo encontró así como Pablo mire así como esos hombres que iban para Emaús Dios lo encontró gloria al Señor deberíamos de estar agradecidos y decir gracias Señor porque me encontraste bendito sea el Señor es una exhortación para poder reconocer para poder entender razonemos razonemos de lo que estamos hablando razonemos hemos tenido un encuentro con Él no es cualquier cosa esto no es un chiste si fuera un chiste una broma yo no sigo aquí predicando y se acabó es de reflexionar Él me halló Él me encontró me encontró Cristo me salvó me redimió me quitó el pecado me quitó la maldad hermano lo que me está batando lo quitó lo quitó se lo llevó deberíamos de estar alegres el hombre sin Cristo se lo lleva el diablo hermano deberíamos de estar alegres tenemos alguien que nos protege que nos ayuda Dios mío ¿sabes lo que me imagino de Teo? el Jesucristo mismo o el Señor mismo el Espíritu Santo caminando por aquí y preguntándole hijo ¿te acuerdas? cuando te libré de la muerte hijo ¿te recuerdas? alábame ¿te acuerdas hija? cuando yo te te estabas ahogando en aquel río y yo te salvé la vida ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? imagina el Espíritu Santo hablando al oído alábame en la conciencia gloríficame imagínese el Espíritu Santo paseándose por aquí ¿qué es lo que pasa? es parte del encuentro que Dios nos ayude que Dios nos ayude que Dios me ayude si este por ejemplo si este fue la última prédica mía y yo me encuentre con el Señor ¿qué cuenta le daré a Dios? imagínese usted si usted es la última vez que nos vemos ¿qué cuenta le dará a Dios? ¿se encontrará con Dios o se encontrará con el otro? estamos a conciencia aquí por eso agradezca humíllese humillémonos pidamos perdón si tenemos que pedir perdón ¿queremos encontrarnos con Él? ¿sí o no? ¿queremos encontrarnos con Él? ¿sí o no? queremos encontrarnos con el Cristo de la gloria el Salvador el único que perdona pecados ¿sí o no? busquémoslo alabémoslo glorifiquémoslo sigamos buscando su rostro como que es el último día ahora si cerremos los ojos hermanos así como están gracias Padre yo salí Señor de la responsabilidad que tú me diste en mis manos en esta noche oh Señor empezando por mí y mis hermanos después perdónanos glorifícate en nuestra vida perfecciona tu poder en nuestras debilidades queremos un encuentro no queremos solo cuentos que nos den cuentos queremos sentirte queremos sentir tu presencia Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor amén y amén gloria al Señor 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 gloria al Rey de Reyes gloria al Señor de Señores gloria a Jesucristo quien murió por nuestro pecado gloria a Él porque nos ha encontrado ¿cuánto glorifican al Señor? gloria al Señor bendito sea bendito sea su nombre bendito sea el Señor que el Señor lo bendiga hermano y gracias por su apoyo y gracias por escucharnos el Señor le va a bendecir más y más y más gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo con Dios bendito sea su nombre ¿a cuánto les hablan los sueños el Señor? ¿a cuánto les visitan por la madrugada y los tocan? ¿cuánto podemos sentir su mano? oh que lindo Dios sentimos su presencia cuando nos toca y nos hace hermano hasta escalofrío eso es un encuentro con Dios gracias Jesús gracias Señor amén y amén bendito sea el nombre del Señor bendito sea